Ya están todas las chicas dentro. Adiós, papá. 20.000 libras por los nombres de los terroristas. Lo siento, pero no podemos aceptarlo. Sí. Está aquí otra vez, señor. Ya van cinco días seguidos. ¿Qué quiere? Su hija murió en el atentado. Señor Genesí, usted me dirá quién mató a mi hija. Yo trabajo para el gobierno, no trabajo para terroristas. No sé quiénes son los terroristas. No le creo, señor Genesí. Es él. Va a darme los nombres de los terroristas. Está entrenado. Fuerzas especiales, tal vez. ¡No te muevas! ¡Podría explotar! Te avisa que eres accesible. Tengo a media ciudad buscándole. Un viejo nos está pasando la mano por la cara. Nos lleva a la delantera a cada paso. Venga, ábrala. No tienen idea de con quién se las ve. Sí, la tengo.